Bienvenidos a una nueva edición de Café con la Chévez. Nuestra invitada de hoy fue la reina de la noche. Modelo, actriz y un espíritu libre y rebelde, le servimos un Irish coffee a Leslie Stewart. La rubia fue una de las primeras en aparecer desnuda en la portada de una revista. Estuvo al borde de la muerte por un disparo y por más de 15 años hizo el papel de mala en las telenovelas. Pero antes de ver la entrevista, suscríbanse al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Ahora sí, un café bien cargado para la resaca y que siga la juerga. Culpa de Jaime Bailey, no te lo voy a perdonar nunca. ¿Por qué? Jaime Bailey en una entrevista me dice, Karim, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, Jaime Leo, que ni tan bruta que fuera, le digo, como a Celia Embrazada. Dos meses después, ya no sabemos. Y como me cae el balazo y se aloja en el colon, me cortan un pedazo de eso y todo. Entonces, durante buen tiempo no podía comer. Y eso fue así que se loqueó, ¿no? Que fue un momento de locura de esa persona. Sí. La chica dejaba el perro, al final yo me llevo el perro. Yo era súper animalera. Y me dice en un momento, ay, en plena escena, porque tú eres una chora, porque te ha choreado mi perro. Ah, no, ya me paré y ya dije, ahora sí le pego. Ay, Flavia cuando era chivola la quería matar. Linda chica y todo, pero al principio, ¿no? Ay, me quedé dormida, llegó dos horas tarde. Y tú la querías ahorcar. La ahorcaba. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carla Chévez, bienvenidos a Café con la Chévez. Antes de presentarle a mi gran invitada de esta edición, bueno, por favor, suscríbanse al canal de YouTube de Trombe, compartan, denle click a la campanita, comenten. Y ahora sí, por favor, aplaudan fuerte, fuertísimo, porque está con nosotros una gran actriz, Leslie Steevan. Gracias, 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 Carlita. Ah, la hicimos, la hicimos, ¿eh? Así es, así es. ¿Cuánto nos hemos hecho? Coincidieron, mira, el día que coincidió nuestro... Nuestro encuentro. Nuestro encuentro. Un encuentro especial para nosotros. Un día especial, hermana. Especial, especial. Así es. Y Leslie, ¿cómo estás ahora? Muy bien. Tranquil. Muy bien. Bueno, sí pues. O sea, comparando a hace años, sí. Comparando a las chicas de ahora, quizá no. Pero la esencia no se pierde, pues, ¿no? Uno tiene su esencia ahí guardada. Uno tiene su esencia, sí, sí, la verdad. Yo siempre quería preguntarte, ¿ese color de ojos es de tu mami o de tu papi? Mi mamá los tiene verdes y mi papá azules. Así que esa combinación lo hicieron en este celeste, ¿no? Claro, un celestito. Es un especial. Me acuerdo que Carlos cada vez que te maquilla, Carlos Cacho que te maquilla, que los faroles son faroles, te pone, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos ama maquillarme. Y la relación un poquito con tu mami, con tu papi, ¿cómo ha sido siempre, no? Porque uno, cuando es hijo, ¿no? Siempre tiene de repente un apego con el papá o con la mamá, ¿no? Bueno, en mi caso, mi papá se separaron cuando yo era chica, de repente 11 años, ni siquiera me acuerdo mucho, de repente un poco menos. Y si bien mi papá era un papá que siempre salía de la oficina y pasaba a vernos y todo eso, no había ese vínculo tan fuerte. O sea, sí, siempre es chévere las parrillas que hacíamos, las cosas que antes te permitían, ¿no? Tú antes a los, no sé, 10 años ya te servían una copita de algo para que pruebes, ¿no? Prueba un poco de vino, no hace daño. Ahora le invitas un poquito de vino a un niño y te vas preso, ¿no? No, ahora nada. Entonces, chévere, pero no fue tan cercana, porque, bueno, ya tenía de alguna manera otra vida, ¿no? Y con mi mamá, también súper chévere, me permitía cosas que otros amigos no dejaban, las reuniones siempre eran en mi casa, las juergas siempre eran en mi casa, la chupeta no había problema. Pero, claro, era una mamá de esa época en donde no había mayor comunicación de temas importantes. Todo se aprendió en la calle. Todo se aprendió en la calle, claro. Yo no voy a hablar de mi mamá, este, ay, mamá, tengo sexo. Para empezar, le decía a mi mamá que había tenido sexo, no sé, pues a los 19 años y... Se desmayaba. Se desmayaba, pero yo, no, o sea, qué promiscua. Ah, ¿ya a esa edad fue? Y a los 19, o sea, ya yo más bien bien entradita en años. ¿Pero fue a esa edad, entonces? Sí, más o menos. ¿Así fue tu debut de ahí? Sí, sí, más o menos. Ah, míjame, como los 18. Ya. ¿No? Y entonces, ¿pero fue una buena experiencia esa o fue una experiencia con temor? Ahora sí que uno... ¿Tú sabes que es la primera vez que me quedó? Fue una experiencia emborrachera. Ay, no, de verdad. O sea, que no voló nada. No, sí, con una persona especial para mí y todo, pero para soltar, pues había que estar chicha. ¿Y en la playa? Sí, no. Sí, en la playa y en el carro. ¿En el carro? Sí, fue. Ah, ¿pero era volván o qué? Porque en esa época... No, no, era camionetón. Es que en esa época estaban... No, era camionetón, era camionetón. Ah, que cayen, así como ahorcha mi hermana. En nuestra época no se iba a un telo, era muy raro, era como roche. Así. Si no acuerdas de todo lo que había en la Costa Verde, ¿por qué había todo eso en la Costa Verde? Los operativos que había en la Costa Verde. Porque la gente no iba a un telo, como menor de edad, ¿no? No, no hacías esas cosas, era como... O sea, lo hacías, pero todo era como tabú, ¿no? Mejor en el carro que en la esquina de abajo. Te reventabas el foco con tu onda, se apagaba y ahí estacionabas, ya. ¿Esta la has hecho también? Ay, madre, hermano. Dios mío. Hay que tener imaginación. Ah, no, no, me falta. Me tienes que escuelear un poquito ahí, ¿ah? No, pues ahora imagínate. Ahora alguien me va a decir en el carro y luego... ¿Qué te pasa? Pero en nuestra época la gente va a alucinarnos, pero en verdad en nuestra época... Nosotros, los contemporáneos que estamos acá, unos tres, que somos... Los otros somos más milenios. Somos uno nomás de contemporáneo. Sí, los otros somos... Somos tres. Tres de esa época y los otros son milenios. Sí, sí. Que no entienden nada. Nada, chicos, tienen que... Mirá un poquito de... O sea, no te quedabas a dormir en la casa de tu enamorado. Tu enamorado ni de casualidad se iba a quedar a dormir en tu casa. Este... Y era muy raro entrar a un hotel, ¿no? Claro, no sé. Cosas así. Ah, pero fue en la playa, en el sur. En la playa, en el carro, con una persona con la que obviamente había un feeling y todo muy chévere y con traditos encima porque había que relajar, ¿no? O sea, no estaba como planeado, planeado, pero ya tú sabías que después de ciertas salidas, en cualquier momento, entonces... Y en esa época de que pasabas en los cuatro colegios, o sea, siempre tu carácter ha sido así espontáneo, frontal. Pasabas repetidas, te jalabas, te sacabas del colegio. Bueno, al principio no, en realidad al principio yo empecé en un colegio donde me metieron a estudiar alemán, estaba en San Isidro, Santa Úrsula, y mi hermano, que estaba en un colegio inglés, estaba también en San Isidro. Pero después de este colegio donde estaba mi hermano, se mudó y ya creó un colegio inmenso en La Molina. Entonces me llevaban a San Isidro, el Santa Úrsula, y a mi hermano a La Molina. Entonces mis papás dijeron, bueno, estamos locos, y como el Santa Úrsula era de mujeres y a mi hermano no lo podían pasar allá, me pasaron a mí a su colegio. Entonces el primer cambio fue como un cambio, no fue mi culpa, todo bien, ¿no? Ya, fue por distancia. Y yo vivía en Monta Rico. Entonces Monta Rico, La Molina, no, no, mis papás dijeron, nos vamos a volver locos. Ya, me pasé a La Molina. Estando ahí en ese colegio, descubren que tengo dislexia. Ah, miren. Entonces me dicen, no, el colegio era el Newton, puro inglés, no. Necesita ahí estudiar español y que el inglés sea como un curso, porque si el inglés es todo el tiempo con el problema que tiene dislexia, entonces segunda vez que me libro, ¿no? Así como. De refilón. Así de refilón, como que ya pasé así. Ya, ¿pasa qué? Y de ahí me cambian al Holy Trinity y ahí, bueno, primaria todo bien. Creo que estuve en cuarto, quinto grado. Ya. Quinto, sexto, creo que todo bien. Pero ya entrando a la secundaria. Cambió toda tu vida. Cambió todo. ¡No! Repetí segundo de media. Iba a volver a repetir segundo de media. Mi viejo era como, puta, en serio. O sea, ya llegó un punto que mi viejo me decía, aunque sea plagia, por favor. O sea, ya era como, por favor. No te puedo creer. O sea, no puedes tener ocho jalados de doce cursos. O sea, ya plagia. Leslie, ¿no ibas al colegio? ¿Qué cosa? ¿Te relajaba? ¿No te gustaba estudiarme? ¿Te interesaba nada? No te gustaba, no te gustaba. Ah, eso sí, estaba, era parte de todos los equipos de vole, de hockey, de basque, todo. Todo, maratón, todo. ¡Wow! En el periodo de comural. Todas esas cosas sí era como la trome. Pero después, el resto no me interesaba. Y es más, hasta ahora invito a los padres, si a su hijo no le gustan matemáticas, ¡que no la lleve! Por favor, no los lleven, si no les gusta. O sea, yo a mis hijos, por ejemplo, sí les exigí así. A ver, ¿te gustan letras o números? Si te gustan letras, vas a ser el mejor en letras y lo demás no me importa. Y al revés. O sea, no, porque, ¿por qué le exigen las dos cosas? Sí. Es difícil. No, y aparte también muchos chicos, o sea, tú duras. Claro, siempre he escuchado, cuando a un hijo, cuando un chico va al colegio, en vez de exigirle que sea bueno en algo que es malo, exígele que sea el mejor en lo que es bueno. Claro, eso es cierto. A los psicólogos lo dicen. ¿En qué eres bueno tú? Ya, en eso eres el mejor y ahí le exiges. Pero, no, pásela. Y ahí en el colegio ya empieza la juerga, la efervescencia. Y ya empieza, además, también, pues ya secundaria, ya es otra cosa, ¿no? Ya los chicos, la esto, la otra, las saliditas. ¿Y cuánto es que entonces ya te...? Y de ahí ya, bueno, pasé a otro colegio, pues. Claro, pero de ahí entras ya a lo otro colegio que tienes, 17, 18. No, no, ya paso a en ter... No, pues, sí, casi, tercero y media. Ya. Tercero, cuarto y quinto en el domingo Faustina Sarmienta. ¡Ah! El Sarmienta conocida, ¿o por qué? Y ahí, pues. Porque había muchos chicos que tenían algunos problemas. Sí, bueno, era un colegio para personas con problemas, de todo tipo, de conducta, de aprendizaje. Eran 12 alumnos, 14 alumnos por salón. Y de ahí ha salido gente muy bacana. ¿Quiere contiene tu casa ya? Muy bacana, o sea, estudié con el hijo de, en ese momento, del doctor Juan Armando Lengua, que, bueno, ya ha fallecido mi amigo Juan Armando, varios amigos que ahora son sommeliers. O sea, todos, la mayoría han sabido triunfar en cosas que de repente no eran las profesiones comunes que esperaban nuestros padres, pero bueno, sí. ¿Y cómo es que de ahí pasas y te llegas al papel de actriz que haces esto de, con Lucho, no? Porque yo siempre decía, yo quería ser modelo. Ya. Y a mí me frega, no puedes ser modelo con ese cuerpo, así, porque yo era flaquita, pues así, ¿no? Y decían, no, si las modelos son así, ignorantes. No, qué. En algún momento mis padres me meten a la academia de Frida Holler a estudiar modelaje. Ya. No tanto para que yo sea modelo, sino que yo era bien tomboy. Yo era muy, así como... Muy pata, ¿no? Me iba a jugar... Muy brother, muy brother. Muy brother, era un pata más, ¿no? Me sentía mucho más identificada, me gustan... Y es más, hasta ahora me gustan mucho más los hombres. Uso reloj de hombres, lentes de hombres, me gustan casacas de hombres. Hay muchas cosas de hombres que me gustan, ¿no? Este, entonces, ay, no, hay que volver a la más femenina. Y me meten a... Estaba preocupada. No, pero querían... Y termino estando en el Miss Perú. Ah, claro. En el Miss Perú. Creo que quedas en un puesto ahí. No quedé en nada. Quedó última de las... Ni en el top 10, ni en el top 5. Ni en el top 10 quedé. Hermana. Porque me la pasé juergueando, mamá. No hacía caso en nada. O sea, 8 de la mañana hay maquillaje y me maquillaban así, yo. Uy, eso no es 8 de la mañana. Le decía, ¿por qué me tengo que maquillar así? No, que la Miss se maquilla. Ah, no, yo no quiero ser Miss, decía. Porque, o sea, no se iba... Tú sabes que yo iba en contra de todo, ¿no? Sí, siempre, siempre. Vamos a montar caballo. Entonces, todos con tacos y yo... Los caballos se montan con botas, digo, o sea... Claro, claro. No, pero tú eres una Miss. No soy ninguna Miss y no voy a ser Miss y no sean guachafos. O sea, al caballo se sube con zapatillas. O sea, vas a... Vas de vaquero, pues vas así, ¿no? Todo lo que se hacía me incomodaba. Las reglas, pues. Esas reglas que decía... Las reglas de la sociedad. Claro, o sea, a las 8 de la mañana tengo que estar maquillada así. No puede ser. Entonces llamaron a la 1, a la 2, a las 3, a las 10 y yo nada. Y ahí sí me dio pena. Así se me cayó una labrilla. No salía en nada. Y mis amigas me decían, ¿cómo te van a sacar? Pues, Lesslie, si has hecho la guerra. Y yo... Me sentí mal. Pero terminó... Ah, no, peor esta. Ay, cuéntame esa, ¿por qué? El Miss Perú fue en Arequipa. Estábamos ahí, un grupo súper chévere, súper chévere. Y quién iba a hacer el show. Samir Guía y Julio Andrade. Julito. Bueno, pues. Ya, chicas, váyanse a dormir todas porque las mises se duermen. En esa época, no creo que ahora no es así, pero... Y yo... Ay, la nueve no me voy a dormir ni ch... Fulanita, venganita. ¿Qué hacemos? Bueno, terminamos en el cuarto de Julio Andrade con el manager, con los músicos, con todo el mundo. Fundo chumpando, tocaban guitarra, nosotros cantábamos a estos... Fiesta, fiesta, ¿no? Tocan la puerta. ¡Cándalo en el hotel! Me acuerdo que me metí en la tina y me eché así. Qué horrible, qué vergüenza cuando abrían la tina así. Y Lesslie y yo... Ay, qué vergüenza. Eso sí que... Y pero, ¿quién te sacó de ahí de la tina? La seguridad del hotel. No, la fue la... La chaperona. La chaperona. ¡Ah, qué feo! Chaperona. Así que, bueno, pues, obviamente no quedé en nada. Todo el mundo se borró. La de mí. Me decía que eso se pasa por... Por borracha. Yo, pero ni siquiera tomé. Pero alguien del Canal 5 se me acercó, terminando el evento en Arequipa, y me dijo, por favor, te dejo mi tarjeta, me gustaría que me llames. Obviamente mi mamá estaba allá y todo. Y llegando a la imagen, mi mamá, oye, pero llámenos, señor. Y yo, ay, no soy mamá. Escúchame. Llámalo y escucha. Si no te gusta, no, ¿no? Porque a mí nunca, felizmente, mi mamá como que me tiraba el maicito, pero era... Claro, tu decisión. Tu decisión. Claro. Entonces, sí, llamé, me junté y me dijeron que querían hacer un programa conmigo, que les había gustado mi tipo, mi personalidad y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y un poco, estando ya en el Canal 5, donde al final no salió este programa por no sé qué, pero un poco que me entrevistaban o me hice un poquito conocida, es que me comienzan a llamar para modelar. Y como ya había estado yo en donde fría Jolia, eso sí se me hacía más fácil, sí se me hacía más conocido. Entonces, de ahí empiezo y de ahí ya paso a... A lo de la película. A la... Con Lucho. A Caliola. Con Lucho. Y esa fue... El inicio de todo. El inicio. El cambio de mi vida. El cambio de tu vida. Mi destino, porque no sé, pues, ¿no? Supongo que por ahí había algo que decía que yo... Pero el personaje tuyo tenía... O sea, ¿me equivoco? ¿Eras tú? Sí, era un poco yo. ¿Sí o no? No chambié mucho. Claro, eras tú. No, no, no. O sea, actuar, actuar, actuar. No, no actué. Y era una época de los ochentas que estábamos en esa época de todos nosotros, soy contemporánea contigo, que estaba pues la música, los tragos, la diversión. Y la gente dice, ay, pero Dios, cómo manejaban borrachos. A ver, no había una conciencia. Los papás muchas veces subían al carro fumando cigarro con el hijo atrás porque si tu hijo fuma, sí le va a hacer mal. Pero ese humo, entonces... No sabíamos. Entonces, se manejaba borracho porque no era malo. Claro, ahora no lo podemos. Ahora tampoco nunca caí en usted, obviamente, pero si te tomabas unos tragos, me refiero, y cambió. Entonces, no pasaban a... Ahora sí. Ahora es como, no, porque puede causar un accidente. No sé, todo evoluciona y obviamente uno evoluciona con la época. Pero no era de que yo, mi grupo, manejaban. No, la gente se tomaba unos trayitos y manejaba, se subía al carro con el pucho, se hacían cosas que ahora pues no se hacen, ¿no? Y con Julián y con Renato en la película, o sea, se hacen patazas ustedes. Nos hacemos patazas. Porque ahí es donde recién se conocen. Sí, claro. Porque no había un previo antes. No, no, no. Ok, se conocen ahí, son patazas. Y también empiezan, salen de la película para vivir la vida real, todas las fiestas y las huergas en las motos y todo ir al sur, en la discoteca, pico alto, pico, no. Bueno, había mil, ojo, estaba el silencio, este, ya ni me acuerdo, pero claro, en esa época pues. ¿Y cuántas noches te corríabas así? Mira, yo no he pasado de tres. Tú te gané cinco. ¿Cinco? ¿Quién diría, ves? Y yo soy la mala. Eso es lo que me sorprende. Y yo siempre soy la mala, pero hay una con carita así de monguín. Yo no fui. Que termina siendo peor. A cinco, ¿no? Una sola vez en mi vida mejor iba a cinco días. Yo tres. 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 Y en esas noches, en esas noches con Julián, con Renato, ¿nunca pasó algo más de que fluya un...? No. No, 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 no. No. Un besito, un piquito, un agarrecito. Para empezar, Renato tenía una enamorada que ya tenía bastante tiempo con ella, que hasta ahora sigue siendo muy buena mía mía, muy buena mía, o sea, una de mis mejores amigas, nos queremos mucho, tenemos muchísimas historias. Y Julián, que era más picaflor, y siempre estaba como gileando, entonces yo ya conocía eso, que iba a gilear a mí, si ya le conozco todas, ¿no? Claro. Entonces, sí, no se dio, Renato ya tenía enamorada, Julián estaba, pero era Julián Legaspi, o sea, era una chica por noche. Y yo, entonces, no, 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 no pasó. Y ahí, y los chicos sí también te asediaban, te caían ahí o no, pero yo me imagino a ti, Leslie, que, o sea, venían así un grupo a querer conquistarte, y habían varios, ¿no? Pero el malo era el que, ahí le... Lo que pasa es que yo siempre, por lo mismo que te contaba, que yo era un poco tomboy, y siempre hacía muchas actividades con hombres, o sea, yo boxeaba, y en el box, en esa época, éramos dos mujeres, creo, o sea, no había forma de que una mujer boxee, o sea, tú estás loca, te quieres romper la cara, ¿no? Decían, no, pero no nos pegamos, es simplemente la prueba. Montaba moto, o sea, entonces, cuando salíamos, a veces salía con una amiga, ¿no? Pero siempre estabas con patas, o sea, ahora que uno sale así con cinco amigas a sentarse, y ahí yo era con cinco patas. Entonces, nadie se acercaba, porque cómo te acercas a guiar a alguien que está con cinco, cuál será su enamorado, o es su hermano, o es... Entonces, no se me acercaba mucho, y yo me divertía mucho con mi grupo. ¿Y ahí es, en ese grupo es que conoces al papá de tus hijos, o después lo conoces? No, a él ya lo conocía, sí, un poco de mi barrio, de ese grupo, de ese grupo. Ah, ya, ya. De mi grupo, de la gente con la que boxeaba, con la que íbamos a disparar, que vencíamos motos, este... Sí, me acuerdo que había, a veces salían notas de que, Lesslie, tú, bueno, estás en un campo tirando así, armas, que te sé que... O sea, así. Puedes estar probando la vida, puedes estar conociendo. Peor sería que me pongo a disparar en la ciudad, me toquí ir al cerro a disparar, si tú en el cerro disparando, no hay problema, bueno. ¿Nunca has tenido miedo a las armas? No. Anda. No, me gusta. Yo le tengo pánico. Ah, bueno, no te voy a decir que no le tengo miedo y que alguien va a estar así, no, no, no. Pero pones una arma y más o menos se manipularla, este, nunca señalar a alguien, pero sí, cargarla y estar en un sitio abierto, disparar, ese tipo de cosas, sí, me parece súper... Súper... Ahí sí, ahí sí tengo mi razón. Y este, y además, siempre, bueno, acuérdate que salíamos de una época de terrorismo brutal, este, y muchos de mis amigos tenían armas por seguridad de situaciones, ¿no? Entonces, mi mamá tenía un arma, mi mamá ya, ya para esa época, cuando yo tenía, no sé, 17 años, pues mi mamá ya estaba divorciada, con dos hijos, viviendo sola, teníamos perros, pero mi mamá siempre tenía un arma en el, también en su, en su gaveta. Estaba prohibida de tocar, pero nunca la he visto manipularla una vez, por algún motivo, pero nunca es, no, o sea, no era una, pero estaba ahí porque me decía, y yo pienso igual, ¿no? Ahora, yo estoy sola con mis hijos, se mete alguien a mi casa y si yo tengo un arma, porque primero, no, o sea, no me puedo, ay no, ¿quién sería, pobrecito? No, yo tengo que proteger a mis hijos. Claro, 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 sí. Y en ese momento que estás con tu grupo con, con, con tu, con Karim, ¿no? Karim era el toque. No, era chiquito el mío de mi tamaño. Pero era así. Sí, era churrito, así, agarradito, agarradito, empatadito, así, bien formadito. Era gracioso, era gracioso. Tenía su, sí, tenía su pintita. No, sí, sí, tenía su pintita, sí. Yo lo conocí también. Sí, guapo, guapo, guapo. Sí, era guapo, divertido. Sí, creo que resaltaba más de todo el grupo, ¿ah? Podría ser, podría ser. Sí, y es con él, con el que tienes este afín, porque bueno, tienes tres hijos con él, con este afín, y él es el que también te protege cuando pasan todos estos momentos de que, el disparo, por ejemplo, que te llegan a disparar. Cuando me cae el balazo, yo ya no tenía nada con él, era de mi grupo, y más bien, uno de los pocos que no va a visitarme en la clínica ni en mi casa fue él. ¡Ah, mira! No se apareció. Entonces, de ahí me lo encuentro en Bizarro, una discoteca así, clasiquísima de la época, y viene y me dice, flaquita, y yo lo miro y le digo, estoy molestísima contigo, le digo, porque no me has visitado, ese, pucha, flaca, te tengo que contar, en verdad, temas personales, perdóname mil, pero te voy a contar en algún día, pero temas personales, temas personales, temas personales, entonces yo, como que, ya, de repente la viejita estaba enferma, ya, ok, no, lo perdoné, no, dije, ya, no pasa nada. Pero a los pocos días, como que, bueno, pero Karim, o le habré llamado, o él me llamó, bueno, no sé, pero, poco que fue, bueno, pero qué pasó, cuenta, que todo bien en tu casa, con tu mami, yo conocía a la señora, porque, además, él vivía en una casa muy grande, y muchas juergas eran en su casa, casa con piscina, en donde la juerga, pues, ¿no? Y me termina confesando de que él no me había ido a ver, porque estaba en un problema, porque la enamorada que él tenía en ese momento, era la hermana del chico que me había metido el balazo. ¡Ah! No te puedo creer. Es que cuando el destino se confabula, sí. Entonces, estaba en un problema de, le soy como leal a mi cuñado, o soy, pero al final me dijo, bueno, es que sí, podría haber sido leal a mi cuñado de ese entonces, pero hizo algo tan malo que, claro, que no, pues, o sea, no se trataba de una tontera, ¿no? Este, además, un poco que ya se sabía quién era, todo, entonces me termina confesando y se me dice, Leslie, no fui por... Por la situación que tenía, claro. Por esa situación, me dice, ¿cómo te vería la cara y no te decía? O sea, estaba en una encrucijada y no sé qué y no sé cuántos, entonces... Y eso fue así que se loqueó, ¿no? Que fue un momento de locura de esa persona. Sí, sí, qué serio, pues, no la conozco, no la conozco. Porque tú nunca habías tenido contacto. No, nada, o sea, nada, nada. Además, qué tan grave puede haber hecho para que me meto malazo, digo, o sea, no, nunca. No, y aparte, este, Leslie, llamó mucho la atención porque, o sea, yo recuerdo haberte visto después, creo que de mes y medio o dos meses, no, corrígeme si me equivoco, en el parque de tu casa. Ah, ya, sí, con tus perritos. Sí, con tus perros. Y te vi súper delgada. Sí, claro. Y yo dije, Dios mío, se ha salvado de morir, ¿cómo ha podido? Sí, sí, sí. Y estabas de nuevo empezando. Sí, sí, además estabas grabando una serie. Exacto. Yo tenía que ir a las grabaciones, entonces a mí me crearon un ambiente para que pueda descansar, para que se me pueda limpiar la herida, que todavía la tenía abierta. Tenía una enfermera que iba a hacerme las cosas porque yo tenía que seguir grabando porque nos comían, ¿no? Claro, y me acuerdo que tu mamá también estaba ahí. Y mi mamá, mi madre, pobrecita, ¿no? Siempre ahí, papá. O sea, entonces, este, y como me cae el balazo y se aloja en el colon, me cortan un pedazo de eso y todo. Entonces, durante buen tiempo no podía comer. Comía gelatina, y yo que soy de un fin, lo como. ¿A tú le de buen diente? ¿Qué cosa? Ah, no sabía eso, hermanita. Ay, discúlpame. No. Así, carapulca, ceviche, arroz con pato. Uf, 24-7. Ah, la mierda. 24-7, ¿cómo? ¿Dónde te entras? Yo en mi chamba estoy así y me como, escúchame, hermanita, el ensalado, la papita de la boncaina, dos horas me va a dar hambre. Ah, dicho, hecho, dos, tres horas, me calienta la papita, corte, como la papita de la boncaina, me la doy los dientes, entonces, en la noche, uy, chico, no van a pedir pizza, flaca, cae de comerte, pero ya pasaron dos horas, una piscina. Así vivo, así vivo. Te prohíben comer la comida que te ponen en la escena. Claro. Pero esa es una regla que desconozco mayormente, ¿no? O sea, te empujas todo lo que te ponen a decir, todo. Y la continuidad, y la continuidad, acá está, y arrimo dos arroces y ahí está la continuidad, ahí está, no enfoquen el plato. Si saben que me lo voy a comer, no me lo pongan. Una vez pusieron vaigón, igual me lo comí, no sabía. Y tú me dijo, Lesslie, ves ese letrero que dice, no comer. Y tú, pero eran solo un poco de fresas. Le hemos puesto vaigón, porque claro, ¿qué pasa? Pones una mesa cuando hacíamos, por ejemplo, ven Valda Quinceañera, el quinceañero elija. Entonces había mesas gigantes de bufet. Pero son tantas horas que estamos grabando que vienen mosquitos. Y se meten, entonces le echan vaigón, porque nadie lo puede tocar. Porque ahí dice, no tocar. Pero yo entendí otra cosa, creo. No entendí. Y me comí todas las fresas. Y todo el mundo decía, mañana no va a grabar, se está muriendo. Ni me he hecho y sentí. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Lo llegaron a hacer nada? No, nada, nada. ¿Y tú la denuncia? Claro. Tú hiciste la denuncia, pero no la llegaste a la retirada. La denuncia y además la misma policía es la que me determina y me dice, oye, Leslie, sí, 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 es esta persona. No es que, porque el papá de mis hijos me lo contó, sino la misma policía determina. Pero era de una familia muy poderosa. Era el hijo del viceministro en ese momento. Y todo el mundo pensaba que era porque tú te habías metido en más problemas de lo que ya tenías. Tú consumías algún tronchito. Ah, mi tronchito, pero tronchito no es droga. Tronchito no es droga, señores. Tronchito es una bendición, una plantita santa. Planta santa. No se rían, mira ahora, mira ahora, mi mamá que me decía. El cannabis ahora, claro. Mi mamá que me quería mandar a rehabilitación y todo. Ahora le digo, ¿y tus gotas de qué son? No, pero que tienen, que ahora no es de, ah, ma, es de lo mismo, de la planta de maneguana, le digo lo mismo. Se hace, se hace. Mentira, mami. Se hace mal. Hasta ahí nomás, ¿no has pasado? Mi tronchito y mi trago. Coca. Mi trago. Nunca, jamás, en la vida la odio, la detesto. Y todos mis, muchos amigos míos la hacían, todos y decían, mentira. Este, y nunca me gustó, justamente porque veía cómo reaccionaban ellos ante eso y decía, voy a gastarme, o sea, me voy a, sí, claro, hueco, noico y eso. Además decía, me voy a, porque ahora, a ver, yo de chivola consumía un trago muy barato porque no había plata. ¿Cómo se llama ese trago? El rompampero, por ejemplo. Sí, yo también. ¿No? El gato en caja. Un gato negro y el gato blanco en caja. Era una caja pura. El cloro de pirqué. Un vino, alguna cosa así, claro. En caja. En caja, sí. Que tenía una cuadratita blanquita. Y a ahí, o sea, unas cosas pues de, entonces ya cuando me pongo a trabajar y ya me podía pedir, o sea, pedía otra cosa. Con clase, con clase. Ella pedía más, ¿no? Whisky. Etiqueta roja, obviamente. ¿Y un label también? Entonces decía, o sea, yo voy a gastar mi whisky y 100 lucas aquí en esa época, no sé cuánto costarían de repente 100, ¿no? ¿Pas que se me doy la borrachía para estar así? Ah, no. Cuando tú estás, bueno, pasa esta etapa en la tele y todo. En la tele también llegas a ser una de las actrices más cotizadas también aquí y también en el extranjero. Porque tú en Estados Unidos has hecho la serie y siempre has hecho de mala. ¿Te gusta? ¿Te encanta? Bueno, un poco en Estados Unidos ya empecé a hacer este, pasé de mala, o sea, comencé con mala y de ahí pasé a mamá. Los años pasan. Reconócelo, acéptalo. Y de ahí vine a Lima y seguí siendo mamá. Y ahora soy mamá hasta de mis amigos que digo, ¿cuántos te llevo? ¿Seis años? ¿Y cómo puedo ser tú? No importa, necesito la chamba. Hagámoslo. Pero, ¿ha costado aceptar hacer esos papeles? No, voy a tener esa fe. Bueno, a ver, a mí me gustaba de chibola hacerla mala, la verdad. ¿Anda, sí? Porque veía la prota, que era la sufrida, la DEA, y decía, no, no, prefiero hacerla mala, prefiero hacerla mala. A estar llorando y sufriendo y me quitan el amor y no, 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 la mala. Sí. Como que se disfruta más. Además, la mala tiene muchos más matices. Porque yo era mala, hacía maldades, pero había momentos que era buena, pues, porque me tenía que hacer la buena para que mi galán o el hombre que yo le iba a quitar a la mujer me creyera. Y de ahí, entonces, la mala tiene muchos matices. La buena, por lo general, y más en esa época, ahora ya no tanto, ya han cambiado las cosas y he evolucionado, pero en esa época, la buena era, no solo buena, era tonta. No, bueno. No, bueno. Sí, pero en un principio, o sea, Calígula, Los Arribles de Abajo, Malicia, Escándalo, todo eso, yo prefería hacerla mala. Me gustó, a mí me gustaba Malicia. Malicia, chévere. Mostraza. Y en esa grabación, ¿alguna anécdota pasó fuerte también ahí, creo, algo? Con una actriz, con una actriz, que en realidad somos patas, no, o sea, no somos amigas, pero bueno, pues tenía la, se le zafaba a veces un tornito, ¿no? Había días que se le ocurría, o no sé, o no se concentraba, o sabe Dios, pero te tapaba la cama. Una, dos, tres veces, decía, a ver, esta me la está tapando para opacarme, pero no creo, porque tiene que saber que si me tapa, van a cortar. Claro. O sea, no es teatro, ¿no? En el teatro, si yo te tapé, ya, no hay solución. Pero en la tele no, porque te tapo. Y te corta, claro. Lely, baja la mano, que tapas acá. Ay, perdón. Claro. Ya no hay, no sé. Y era así constante, constante. Hubieron, es que no puedo hablar mucho de la neta, pero tampoco quiero decir quién es la persona. Es un poco conocida y. Pero al menos no habría que haber. Pero, y hasta que un día agarró, y también hubo un tema con un perro, la chica dejaba el perro, na, na, na. Al final yo me llevé el perro, porque yo era súper animalera, protegía a todos los animales del planeta, tierra, no sé qué. Y me dicen un momento, ay, en plena escena, porque tú eres una chora, porque te ha choreado mi perro. Ah, no, ya me paré y ya dije, ahora sí. Ahora sí, le pego. Y Manolo Castilla, Lely, por favor. Y yo, pero ella, ya. Ya nos calaron a cada una y regresamos y ya, pues tuvimos que seguirla haciendo. Pero hablaron, hablaron, conversaron. Sí, un poco, pero habían. No, 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 no. ¿Por qué ya no hizo muchas más cosas? Ah, sí, ah, y todo bien. Pero ella, todo bien. Pero no se ha vuelto a encontrar, todo bien. Y pequeños, sí, a veces nos encontramos. Ah, mira. Sí, nos saludamos, obviamente. Ah, sí, y se acuerdan bien, no, no, normal. Sí, no hablamos de ese tema, pero sí, sí, sí. Bueno, fue novia de Julián, una época. Ya saquemos la ganancia, bueno, ¿no? Muy guapa, muy linda, y ahora, como te digo, nos vemos y con mucho cariño, pero sí, tuvo una época de intensita, intensita, así que era para meterle su cachetón. Pero cuando estás en Estados Unidos, ya estás con tus hijos allá también, ¿no es cierto? Sí, 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 claro. Tus hijos empiezan a estudiar allá. Sí. Y también está esta etapa en la que estás en Telemundo, ¿no? Sí. Y ahí como que se cuaja mucho más tu carrera. Sí. O sea, me costó, obviamente, porque, claro, llegué a Telemundo, Miami, en donde habían mil actores de la misma trayectoria que yo en su país. O sea, estábamos hablando de que, claro, yo era Leslie Stewart de Perú, pero venía Carlos Mata de Venezuela, y era como... Y venía no sé quién de México, y tú... Claro, o sea, Leslie, pero de ahí venía de acá, pa, Colombia, mujerones, y tú... Mierdes. Entonces, la remea. La remea. La remea. La remea. ¿Cuánto tiempo para que te dieran un rolo así importante? Como tres años. Guasu. Entonces, me llaman para una novela. Yo me voy un día, es más, me acuerdo que justo ese día también me encuentro a Christian Meyer. Estaba grabando ahí. Mi papi, mi churro, mi rey. Así le digo yo a Christian Meyer. No, y no, vamos al camerín, y estábamos ahí conversando, y no sé qué me hablaba él, y le digo, mira, Christian, para serse franca, le digo, he hecho 200 castings, y lo único que tengo son decisiones y comerciales para no sé qué. Le digo, ya me estoy cargando, ya voy a tirarlo todo ahí, y me dice, aguanta, aguanta, no sé qué. Y ya me llaman. Y yo, como que, yeah. Era un capítulo. Un capítulo. Un capítulo. Con Miguel Baroni. Tenía que ser la... El Pedro el escamoso, el famoso Pedro el escamoso. La amante de Baroni. Mira tú. Y yo, un capítulo. O sea, regreso a lo mismo que seguía haciendo. No. Y ahí me van a ir, no, que no sé qué. Y hago el casting y voy, y eran cuatro capítulos. Y yo, no. Y ahí ya me animé. Dije, no, bueno. Ok, no. Ya iba a tirar la toalla, ya hice una, ahora hago cuatro. Y bueno, de ahí sí, felizmente ya fue creciendo. Y regresas por qué? Por la familia, por los hijos. Sí, sí. Porque, bueno, Karim estaba acá. Sí, Karim estaba acá. Bueno, felizmente, Karim nunca me puso peros. O sea, lo único que él me dijo es que los chicos se tenían que ir por lo menos una vez al año a verlo a la vida, ¿no? Y en eso coincidimos y todo muy bien. A mí, de la época en la que tú estabas con Karim, a mí siempre me llamó la atención esa complicidad que tenías con Karim. O sea, porque sí fue bien feeling la cosa, ¿no? Sí, sí, es que como fuimos amigos inicialmente y nos parecíamos muchos, sí era chévere. O sea, yo le decía, Karim, cumpleaños, ¿eh? Ay, no, estoy, no, hoy día no quiero salir, pero ya, te quedas tú con los bebés. Y él, cero problema. Claro. Se quedaba con los hijos, los baña, le laba los dientes, no los bañaba, no les laba los dientes, pero no importaba. Y yo podía salir sola. Si yo quería manejar la moto, me prestaba la moto. Si yo quería hacer algo, ya lo hacemos juntos. O sea, nos gustaban mucho las mismas cosas, compartíamos muchos y los dos éramos muy papás. Está bueno. O sea, a él le encantaba ser papá. A su estilo, me refiero como hombre, porque tú sabes que los hombres, la mayoría, y no todos, por favor, chicos, no se molesten, pero la mayoría de papás son un poco más como que divierten a los hijos que lo que es este, ¿cómo te digo? Con responsabilidad. Responsabilidad, no todo. Pero él era papá. O sea, mis amigas a veces iban y lo dejaban a sus hijos con Karim. Y Karim se quedaba con seis chibolas mientras mis amigas y a mí yo, sí. Y perro y gato, porque siempre... Yo podía llegar a mi casa con el animal que me dé la gana y él llegaba y me decía, ¿y este perro? Ay, lo recogí en la calle. Ah, su... ¿Y cómo se llama? Ah, qué lindo ya. Ya está. Nada. Nunca me dijo otro perro, otro hámster. ¿Cuánto hámster tenías? Sí, tenía como tres hámsters. Tenía hámster, tenía perros, tenía un gato, tenía... Podría haber llegado con... Y él... Nada. Nada. Sí, me gustaba eso, ver esa complicidad de jóvenes, una pareja, ¿no? Y también ver tu punche para visitarlo cuando él tuvo problemas y estuvo detenido, estuvo en prisión. Claro, claro, claro. Por todo ese... Por ese todo... Bueno, esos más momentos que también yo... Sí. Decisiones que todo... Sí, en fin. Decisiones que todo el mundo se equivoca. Claro, situaciones, cosas que se dieron, pero bueno, ¿no? Y él estuvo ahí y obviamente, bueno, yo además estaba enamoradísima, como tú dices, había una complicidad. Y sobre todo teníamos dos hijos y yo decía, bueno, ¿será que por fin en mi vida voy a hacer algo bien y voy a poder ser responsable y ser constante y estar con este chico y sacar a mi familia adelante, ¿no? Entonces, sí, pues, iba ahí, había la constancia y esto y el otro. Sí, y en esa época también sacaban algunas fotografías cuando estabas haciendo tu cola con tu familia, para desayunar, lo que pasamos... Ese era otro tema, ¿no? Porque al principio también, o sea... O sea, que te querían sacar de la cola cuando hacías cola para entrar. Sí, claro. Entonces, era al principio malísimo. O sea, ni regreses, colorate, vamos a robar el carro y esto y la llanta y no sé qué y no sé qué. Y yo, al principio, era horrible, con mucho miedo, ¿no? Pero ya conforme fue pasando, 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 y ahí hubiera una más. Y ahí hubiera una más. Y ahí te decía, hermana, te guardó la cola. Te guardó, claro, ya llegué. ¡Oiga! ¡Caca! ¡Oye, oye, 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 te paga la otra empujada! Y yo, gracias. ¡Oye, te he traído ropa para la bebé, jura! ¡Oye, crees que tú estás ahí! ¡Oye, pues no tendrás un andador! ¡Oye, todavía lo usa mi hijo! Le digo, ¿tú querías cómprate otro? ¡Oye, tú qué pude! Y así nos echamos y todo. Pero al principio era horrible. O sea, ¡ah! ¡Me quiero morir! Después ya vas acostumbrándote y después ya era... Como que asume también la gente, ¿no? Es parte de que... Oye, también es parte de la población que él también es su... Amigos son compañeros, ¿no? Y se dieron cuenta que yo era como... O sea, a ver... Nada más. O sea, ni mejor ni peor ni nada. Hacía mi cola como todo, me revisaban como todo. Llevaba cositas para compartir. Eso sí. Siempre llevaba cosas para compartir con todos. O sea, en ese aspecto, mi familia y la de Karim también son muy así. O sea, para nosotros disfrutar es compartir. O sea, yo no se me ocurre comerme un... Oye, ¿quieren un sacuchito? Que todos comamos y ver la cara de todos y que a todos se les chorre la cebolla. O sea, es... Claro. Esa es satisfacción. La satisfacción. O sea, si no se siente bien. Entonces, este... Llegaba con comida para todos, lo del... Entonces se dieron cuenta de que... Todo bien. Todo bien. Y además me comencé a chorar un poquito más también. Pues ya comienzas a perder el miedo. Ya tenía más jerga, ya más jerga. Y decía, bueno, acá o sigo con miedo o ya lo que vengan. De ahí aprendiste más jergas. Había chicas que se me colaban y al principio yo... Sí, pues se colaban y tú bajás la cabeza porque... Carajo, además son bien... Las mujeres son más hachores que los hombres. Sí, sí, sí. Muchos más hachores. Hasta que dije, no, ya qué pasa. Hombre, amigo, ¿cómo es? Oye, tú, qué ch... Pa, pim, pum, paña. Y ahí consigues a tu tercer hijo, ¿verdad? Y ahí consigues a tu tercer hijo. ¿Cómo se llama el bebé? Bueno, bebé, no, ya es un joven. Por culpa de Jaime... Jaime Bailey, no te lo voy a perdonar nunca. ¿Por qué? Jaime Bailey en una entrevista me dice, Karim, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, pero te imaginas... Y tienen... Creo que me preguntó si podíamos tener relaciones. Y digo, sí, sí, es... De alguna manera uno se la arregla. Ay, bueno, a esa salía embarazada. Ay, Jaime, le digo, ni tan bruta que fuera, le digo, como a esa salía embarazada. Dos meses después, ya no sabía. Ya estaba separada. Boca de sapo de Bailey. Sabe embola. Y yo... Y Karim, ¿cómo se lo tomó? No, es que... Pero Karim me dijo, ¿ah? Ya. Acá te embolo. Yo siempre le dije que quería tres. Ya. Y él siempre me dijo que quería uno. Y bueno, tres. Entonces, de ahí le dije dos. Ya. Ni pa' ti ni pa' mí. Ya. Y mi suegra siempre quería una mujer. Entonces fue ya. Dos. Y ya, pero yo jodía. Él ya al verse en la cana, no sé qué, habrá dicho, con panza salen menos, no sé, no sé qué pensarán allá. Claro, fue. Le da la pensadora, hermana. Sí, sí. Una noica de repente ahí entra. Pero yo me burlé porque dije, ¿cómo alguien me va a decirte embarazo? Obviamente no pasó porque lo dijo, pero de alguna manera, no sé. Y sí, así pasó. Mira tú. Así que con el tercero, estaba feliz. ¿Tú nunca has querido casarte? ¿O sí? ¿Alguna vez? Lejana, remota, pero muy lejana. Y sí. A ver, me encantaría el tono, ¿no? Ya, claro. Claro, aquí no. Sí, me encantaría el tono. Mi pita. Me encantaría el tono. Me encantaría el tono. Y si no voy a hacer el tono, no. Entonces se aplata dame para comprarme un depa porque no tengo depa propio. ¿Ah, todavía no tienes tu depa? No tengo nada propio, hermana. Tengo tres hijos adolescentes. Es un gastazo. ¿Ya terminaron la universidad todavía? Todavía. Mi hijo estuve para piloto. Ah, sumado. Y ha volado dos horas nada más, creo. Doscientas dólares la hora. ¿Doscientos dólares? Más o menos. Ah, su madre. El del pobre chivolo maneja una hora al mes, pues, ¿no? ¿Y tu hija? ¿Tu hija es actriz? Mi hija, no. Mi hija, sí, olvídate. Actriz modelo también. Mi hija es otro. Obviamente no la estoy comprando ni mucho menos porque las comparaciones están demás. Pero mi hija, como mujercita que es, este, es de otro planeta. O sea, ella ha visto lo que me ha costado salir adelante, lo que me ha costado chambear. Porque además, si bien Karin es muy buen papá y todo, después que me fui a Estados Unidos, un poco después, él perdió el trabajo, la familia que tenía muy buena situación económica y no estaban tan bien y él no me volvió a dar dinero. O sea, entonces yo me la bancaba sola y él apoyaba de otras maneras de repente, pero no económicamente. Entonces, este, yo no soy una persona, por ejemplo, que, o sea, claro, tengo mi platita, las cosas de mis hijos, sí, pero también pienso en mí, pero yo, por ejemplo, no soy una persona que gasto en ropa. Ya, ok. Digo, bueno, si me quedan tanto para mí, ah, no. Nada. Me lo como, me lo chupo. Es la marca Gucci. Me lo come una chupo, esta no buena. No, Pacucci, Valenciana. A ver, tengo dos cositas, una Prada y una no sé qué, porque alguien me dijo y ya. Pero después, si puedes comprarte tus carteritas lindas de 100 cocos y, además, mi cartera, ¿dónde está mi cartera? Por ahí está el mundo, ahí está el mundo. Mi cartera para en el piso, el celular lo pierdo 400 veces al día. O sea. Por Dios, Lely. No, 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 no. No hay forma. No, entonces, uso el dinero para otras cosas. ¿A niños no te han dado si te han dado Roquitas? Sí, a Roquitas me han dado. ¿Cuántas? Me han dado. Tres veces. ¿Tres veces? ¿Tres veces? ¿Una? Karin, una. Ya. Porque eso sí lo fregaba. Ah, ya. O sea, no, a ver. Te he presionado. A ver, le decía, o sea, ya tenemos tres hijos, pero, o sea, yo ya estoy en otro, ya, coniguito, ya, ya, ya. Estupidez, ¿no? Porque el anillo no vale nada. Y él, algún momento, me dijo, sí, nos casamos. Y él decía, sí, pero Karin, no tenemos casa, le digo, no sé. Me dijo, pero hacemos algo chiquito. Ah, no, le dije. Para hacer algo chiquito. No, claro. Además, le digo, ¿cuál chiquito? Claro, claro. Si entre tus amigos, tu familia y mi familia, 250 personas, nada más. Y los de la novela, le digo. Todo, la gente, claro. No, le digo. No hay forma. No hay forma chiquito. No, olvídate, olvídate. Yo, no, no, no. Yo también quiero tono, tono. Pues, si no, entonces, ¿cómo? Pero no es que, a ver, de repente, como cualquier mujer, un poco le dice ilusión del matrimonio como, como un poco creerte, este, princesita, ¿no? Este, pero realmente yo no considero que el matrimonio te lleve o te saque a ninguna parte, ¿no? O sea, yo creo que cuando hay un verdadero compromiso entre dos personas, esté el papel o no esté el papel, está el compromiso. Claro, porque uno decide amar. Porque tú decides. Decide compartir. Claro, oye, estamos juntos y vamos a estar tú y yo, porque, por supuesto, también hay parejas que, oye, estamos juntos, pero a mí me gusta también estar con otros. ¿Te molesta? No, no me molesta. Son sus códigos de pareja. Cada uno tiene códigos de pareja, por supuesto, y es bacán. Mi código, por supuesto, es que si estoy con una persona, es con esa persona. Cuando no estoy con esa persona, picas. Como Oliveira, picas todo. Como pica flor. Y ahora es la sola. Ahora, justo ahorita sí. Pero has tenido una relación de más de cinco años con una persona así. Sí, larga. Súper chévere y ahorita somos súper patas. O sea, los puedes ver en cualquier lado, juntos. Yo una vez te vi en un cine de The Jockey. Ya. Había habido una película y te vi comprando canchita con un tipo bien plantado, medio agarradito, así. Ay, podría ser. ¿Hace cuánto? Sí, hace como cuatro, cinco años. Cuatro años, creo. Bueno. Te vi. Entonces, de repente, era él. Sí, sí. No, no me acerqué. No, solo te dije. Ah, le deja. De repente, claro. Cinco años. Sí, no, pero estabas cariñosa. No, sí. Entonces, este, pero bueno, cada uno, con el tiempo, o las cosas se afianzan o cada uno se comienza a dar cuenta que de repente quiere otras cosas, ¿no? Pero, pero el cariño y el aprendizaje y todo eso es súper, súper chévere, ¿no? Pero, ¿y te gusta el tipo galante formal o te gusta un poco más el entrador, el canchero? Mira, es que son las dos cosas. Ah, ya. Una combinación. Oye, para empezar, ahora me gustan diferentes que antes. ¿Ah, sí? Claro. Antes yo prefería el patán. Yo, ¿para qué me abrí la puerta? Le decía. Si yo tengo mano, todo lo que hacen es chibola, la feminada, así, pero la extrema, ahí era yo, amigo. Este, ahora no. Ahora sí me gusta un patán majalán, majalante. Este, pero tiene que tener un toquecito de malicia. Pero tampoco nunca tan bueno, ¿no? Un poquito así, este, pero unos, al final no sé, mira, a veces uno se enamora de lo que menos piensa, del que, y ahí está. Ese te gusta, no, no es mi tipo, y fue. Faja, sí. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Y en esta etapa que ya se estaba hace poco en televisión, ha habido una cosa ahí con el, con el joven este, Josie, Josie Martínez, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Como que, él dijo algo en, creo que le viste en una web, en una web, dijo, ay, que no me debí ir a meter con, con, con Leslie, porque me cuadró o algo así. No, 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 no. Lo que pasa es que él es un chulo con, con personalidad, gracioso. Ahí todo era chongo, y en un momento él me dice, me voy a, no me acuerdo bien, pero como que me voy a vengar, ¿no? Tú, ¿por qué te metes conmigo? Y tú, pero un poco en chongo. Y Peláez le dice, yo no te aconsejo que te metas con Leslie, mira Calígula. No sé si Josie habrá visto Calígula o no, pero después salen con confesión y me andan diciendo, ya vi, mejor ya no, 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 no. Y el miedo. Pero, pero cosas de chongo, nada más. Cosas de chongo, no, nunca no. Yo pensé que había sido algo serio, que había de repente un rostro, una fricción. No, 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 ninguna, ninguna, ninguna. Porque a mí me parece un chico simpático, carismático. No, exacto, con ninguna, con ninguna. ¿Cuántos millones de señores tiene en sus redes? Sí, con ninguna, no, 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 no. Además, después, primero decía que Mariela Zanetti era su madre, y un día Mariela no lo ayudó y volvió Lely, quiero que tú... Ah, no, yo le decía, ¿y yo qué soy? Mi abuela. Y yo lo miraba y le decía, chivolo. Es que tú sabes cómo soy yo, yo no soy muy dulce, yo soy media... Y yo decía, chivolo, chivolo, te vas a meter a Cavi, te vas a caer, le digo en la... Y un día Mariela no le hizo caso y vino, mamá, mamá. ¿Ahora sí soy tu mamá? Sí, mamá. Ya, bueno, hijo, ven, ¿qué necesitas? No sé lo que decía, ya, lo ayudábamos, ¿no? Y eso, entonces, ¿no? Todo muy bien. Mira, la verdad que... La experiencia de cocinar en el Gran Chef, la pondría, y bueno, y lo he dicho varias veces, en el top 5 de los mejores... De los trabajos que has hecho. De los mejores trabajos que he hecho, donde me he sentido gratamente, este... Donde me he sentido bien, donde he aprendido, donde todo funcionaba de maravilla. El grupo humano, nos seguimos viendo, justo ahora... Dicen que tienen un WhatsApp todo. Tenemos un WhatsApp y ahora voy a poner, ¿cuándo es la junta? La quincena, me van a poner seguro, WhatsApp todo, bueno. La quincena invitan, la quincena es mi cumpleaños, pero me invitan. Dile a la Mariela, ¿sí? En el avión, pero es mi cumpleaños. Gracias a la Mariela. Muy chévere, muy chévere. Sí, si a mí me gustó ese grupo. Y el programa funciona, es un buen programa. Y el programa funciona. Mira cuánta... Esta es cuarta temporada. Cuarta temporada. Y está Tils, está... Tils es tu vecina, ¿no? Está así. Está Renato, está Islas, con el que he trabajado, Cristian, en Pisco Sauer. He visto a Renatito, al hijo de Renato, que lo conozco, que nació. ¿Quién más está? ¿A quién más estás ahorita? Ya me olvidé. Ah, ya me olvidé. Pero bueno, a lo menos de ellos son los que conozco, ¿no? No pude ir a esa conferencia, pero fui a la tuya donde fuiste. Sí, estuvo chévere. Hablando de tus hijos, ¿tu hija va a protagonizar tu película? Mi hija está viendo esa... Mi hijo está viendo ese tema, porque en un momento estuve hablando de mi hija, no sé por qué se me fue el tema, ¿no? Mi hija es una chica súper responsable, estudiosa, trabajadora, ella quiere tener su billete, ha aprendido de alguna manera un poco, creo que, de lo que ha visto y no le ha gustado de mis relaciones o de mis cosas, entonces es totalmente diferente a mí. Si bien ella modela, estudia marketing, tiene una marca de accesorios, marca de ropa y todo, modela, le gusta, hace su billetito y has tenido talleres de actuación porque le gusta como joven, no como carrera. Ella no quiere ser actriz. Ah, ok, ya. Ella no quiere ser actriz. Entonces, tú cuando se le presentó esto ahí un poco, como que sí, pero yo he conversado con ella porque, a ver hija, o sea, vas a tener que hacer mi vida y si yo ahora, ya te parezco como que complicado, como que, ay mamá, o sea, te mueres lo que era hace 20 años, 20, no 30, entonces va a estar en una parte, pero no sé si va a llegar a poder hacer, hacer todo, 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 hacer mi personaje porque. Pero, ¿qué es lo que, o sea, es que yo quiero una persona muy exigente, o sea, yo quiero una persona que, 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 que dé al 100% y mi hija todavía hay cosas que, como que. Ay, pero hay drogas. Uy, le digo, no, tú eres bajada del falto. No estás viendo, le digo, claro que hay droga, pues en los 90 había drogas, hija. Ay, pero ¿cómo vamos a ver eso? ¿No has visto al pachino 200 veces y se jalaba el cerro? Así era en mi época, yo no jalaba, pero. Jalándose el cerro. Al pachino se jalaba todo, o sea, bueno, perdón, no era el pachino, no, no era el. El personaje. El personaje que era cortada, el car face y después de todo. Entonces. El cerro. Como no, entonces, no sé, ahí estamos en, o sea, va a estar en la película, pero si yo siento que ella no tiene la fuerza que yo necesito que tenga el personaje, este, no. Pero, o sea, no. Aparte de eso, también, también, este, de repente, también es un poquito de ella, de que, de repente, como tiene su enamorado, los besos, abrazos, esas cosas, ¿no? Esos tabús. Y una actriz, no, pues, imagínate si yo no me hubiera besado porque tengo, porque estaba con, no sé, con marido, con. Hubiera sido mi carrera, o sea, yo nunca ni siquiera he preguntado a un enamorado mío o a una pareja si yo me. Si puedo darle un beso a la pareja. O sea, no se me ocurre. Claro, pues, tu chamba también. Y si el pata me hace un chongo, o sea, chao, next. Y entonces, si tu hija no llega porque tú eres exigente, tú quieres que te hagan el papel. Sí, sí. ¿A quién? ¿O a un casting? No sé, habrá que hacer un casting, pues. O sea, van a tenerla difícil, lo de sinargo hoy. Porque ya es el otro año. La anunciaron que el otro año ya la va a hacer. Sí, pero todavía para fin de año. Hay tiempo para un casting y hay tiempo para que mi hija lo piense. Y yo le he dicho, hijita, o sea, es una experiencia para ti. Si la quieres, la tomas. Y si quieres, no. Claro, porque imagínate. Todo bien, no pasa nada. El tenaje de los noventa, que fue todo un furor. Que estabas en las revistas. ¿Viste la primera en posar un desnudo? No, de la revista, vean. Me acuerdo de tu cabellera toda frondosa. Sí, como la tuya fue, pero así no va. Pero así no va. Pero yo estaba parada. Sí. ¿Te planchas el cabello? Sí. Ah, ok. Porque tus hijos tienen rulitos bonitos. Sí, yo soy así como tú. Sí, güey. Pero ya mis rulos no me quedan así. Es que claro. Con el tiempo, con las pintadas y con todo. Sí, sí. Se baja, se baja. Ya no me queda así. Entonces, no sé. Ya verá. De eso se tiene que encargar y no. Claro, tiene que ir. Pero ya tiene que ver esos temas, ¿no? Hay besos, hay pasión, hay mucha energía. Y de las novelas y las películas que se yo, de las novelas otras, las anécdotas más recuerden que con alegría, que te gusten, que te gusten. Esto me pasó aquí. Varias veces me han pasado cosas como, ya, ensayo, ¿ah? Ya. Y estamos ensayando y de ahí viene el beso, pero es ensayo. Entonces, en el ensayo tú no besas a la persona porque no es necesidad. No se lo haces. Y de ahí, todo se hace. Y viene beso y de ahí continúas. Y varias veces me ha tocado que no hay ensayo. Y yo, ¿con quién me tocó? ¿Con un actor todavía? ¿Con quién fue? ¿Con quién? Ahorita me voy a acordar. ¿Con un actor? O sea, un actor. O sea, un panzolera. Así, uno de esos. Así, extranjero. Sí. Ensayo, no sé qué. Y yo, ay, lo beso y todo. Bueno, ahora grabar. Ay, si ya no estás grabando. Ay, lo ensayo. Pero Leslie, antes de grabar siempre se... Disculpe. Digo, si ahí te va a pensar que lo besé. ¿Por qué te estás agotando? Ay, no, qué vergüenza, qué roche. Ay, no. No, guau, guau, guau. No. Tierra, trágame. Porque no era, pues, un amigo tuyo que... No, era Renato. Ay, Renato. Es horrible. Me hubiera vacilado una semana diciéndome... Me quería chafarme. Pero ya no me importa lo que me diga. Pero era un obvio. Renato tiene una chispa, ¿no? Renato tiene una chispa. Ni un vacilonero. Antes era mucho más. Ahora ya está más sosegado. Sí, ahora ya está. Está más tranquilo. Ya, señor, ya, señor. Sí, le agarro la vez. Le agarro la vez. Pero Renato era muy... Es mucho, mucho chispa. Y con Flavia. ¿Ha pasado algo con Flavia cuando no se la mató? Ay, Flavia cuando era chivola la quería matar. La quería matar, la quería matar. Ahora, pero con el tiempo, obviamente, pues, la chivola creció mucho. Siempre fue muy buena actriz. Muy guapa. Pero, claro, pues, era... No, es guapa. Y mira dónde está ahorita. Es un super influencer y todo. Linda chica y todo. Pero al principio, me quedé dormida. Llego dos horas tarde. Dos horas tarde para la grabación. A veces me decía esas cosas. Y tú la querías ahorcar. La ahorcaba. Por favor, no me pegues. Te tengo que pegar. Despierta, por favor. Esta es su profesión. O si no llegaba a ella, todas así y así. En el esto y así. Venga, resaca. Y yo la miraba y le decía, ¿cuántos tienen, mamacita? No sé, 19. ¿Cómo tiene resaca a los 19? ¿Qué has chupado? ¿Por qué ellas chupan etiqueta dorada, azul, pura...? O sea, si yo tomaba el resaca-sour, que me levantaba al día siguiente a trabajar, y ese era ron de quemar al costado del... ¿Dónde era? Al costado del tío Mercado, ¿no? Mercado de Surquillo. Y me levantaba así, resaca, y yo digo, esta chivola, no, esta chivola, son muy débiles. Muy débiles. De esa casada, ese sí no he tomado. Había uno de una botella verde, ese sí he tomado. Esto era un pez y duri con tu huequito y tus cañitas. ¡A la mierda! Y acuérdese también, en el crimen de la Costa Verde había el balde. Y eran 200 cañas y 200 chupados. ¡Qué lindo! Era un balde, o sea, textual, un balde. Entonces, eran, creo que para 10. Había 10 cañitas. Entonces, todos tus patas estaban bailando. Perdón, tú se puede parar. ¿Me ven? ¿Me ven? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y 500 personas metían la boca en esa vaina, pues. ¡Miercoles, sí! Pero era el gris de la Rocha Verde. Y aparte tú estabas chocando y estabas a bailar. ¿Vas a bailar? Y estabas en un buen sitio, por favor, ¿sí o no? Así es. Así que, ¿y esta niña? Entonces, por ejemplo, a ellas, ¿no? Ella, a las chicas jóvenes, ¿no? A las chicas jóvenes, ¿no? No era la única, obviamente, varias venían. Estaba Alessandra, Mayra. Ale no toma. Ah, mira. Ale no toma. Y Ale sí es, olvídate, pues. Es, 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 ya muy perfecta. Ale, muy perfecta. Te he dicho ya. Yo la veo bien así. Friégala de vez en cuando. Bien, así, bien. Todo bien. Mira, trabajaba, estudiaba dos carreras. Podías trabajar y estudiar dos carreras. No toma. Pero es súper alegre. No, es, es, es. Le he visto bailando salsa, pero que tira ritmo. Sí, ella sí es alucinante. Entonces, ella creo que era la única que no llegaba tarde o resaqueado, no sé qué. Pero había muchos chibolos, ¿no? No solamente era, este. Mayra también estaba. Entonces, llegaban, ¿no? Obviamente, pero resa, hijo. Con Mayra te viste en el Grand Chef, no. Con Mayra, claro, claro, claro que sí. Claro que sí, con Mayra. Ella también era. Y con Pati, Pati era su mamá de Mayra. Pati era su mamá. Y era un chiste cuando hacían ustedes, oye. No, escucho, Mayra y Pati parecían en verdad mamá e hija porque se llegaron a conocer tanto, a complementar tanto que ya, ya se leían, ya se decían, ella decía una palabra y la otra le respondía. Súper, era increíble. Y con Ali y Flavia, que esta pelea se dio, no se dio, que el novio que sigue fue. No, mira, no es que se pelearon, pero ahí hubo un malentendido, no son amigas, pero como que una pelea, sí, tampoco hubo. Simplemente pasaron cosas, a una no le gustó a la otra, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí no, ya, hasta aquí no más. No, no es, la odio ni, no. Además, yo creo que en cualquier momento se van a encontrar, van a volver a conversar, porque ya han pasado muchos años y seguramente van a limar a Cerezas, no serán amigas, pero... Pero al menos que en un trato copiadas, ¿no? Pero no tiene, no tiene, porque Flavia es muy linda y Ale también es, como te digo, una chica a uno. Y las dos son muy bonitas, ¿eh? Y las chicas chéveres. Las cosas pasas, ¿no? Sí, ¿quién no comete errores en la juventud? Por supuesto, por supuesto. Hay 100 años de experiencia. Hermana. Qué feo sonó. Borja, no. Con cariño te estás diciendo de experiencia. Pero son 100 años, en verdad, entre tú y yo. Tú y yo, son 100. Hasta más, 101 años. No, espérate. No, 101, porque yo voy a cumplir el 55 ya. ¡Ay, yo tengo 51! Eso son, no va a ser. Estos son nuestros cinco cafés. Son cinco preguntas, la que quieras. Igual las vamos a hacer las cinco. Pero a ver, con cariño empezamos. A ver, ¿con qué empezamos? Ya, a ver. Uy, estoy usando sin lentes. Se me ha mejorado la vista, mirá. Café cortado, ¿eh? ¿Cuál es el momento más bochornoso o vergonzoso que te haya pasado en la vida? Ay, pues son tantos, por Dios. Son tantos. No tienes para contar. Este. Bueno, voy a contar los últimos, ¿no? Una vez, este, me fui a un restaurante de un amigo, restaurar, ¿no? O sea, restaurar, pero con una linda barra, no sé qué, no sé qué. Me voy al baño, regreso. Y en eso, este, ya me voy. Y yo, mi celular, mi celular, mi celular, mi celular. No es celular, no es celular, no es celular. No puede ser. No había celular en todos lados. Ya, llamo a mi amigo. Le digo, busca el celular porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y mi papá me dice, lo encontré, se te cayó el water y había sorpresa. ¡Ay, no! Y yo, no, pero yo la sorpresa no la dejé porque yo sí jalo. Yo sé de igual y seguramente lo hizo. Y mi celular, yo, ay, qué rojo, qué vergonza. ¡Qué asco! ¡Verdad! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, mocachino. ¿De qué te arrepientes o qué no volverías a hacer en tu vida? A ver, este, arrepentirse de algo o creo que no tiene ya ningún sentido, ¿no? Este, pensar, ay, la verdad que no lo hubiera hecho así. No. Yo creo que las cosas pasan por algo, sucedieron. Y ya más nada, no, no, no pienso, no pienso en eso. No te podría decir que me, además si me preguntas, hay mil cosas en realidad de lo que uno se arrepiente. Empezando por no haber estudiado como deberías en el colegio, de no haber, este, de repente estudiado en otro idioma, de no haber sido, este, de repente más, este, buena con tu mamá. O sea, son, sí terminaste la secundaria, ¿no? Sí. No, pregúntelo más por Zacatía. Pero sí, ¿no? Sí, ¿no? También me fascina ser bien. Ay, a ver, cambio de americano. Cuando te molestas, ¿cuál es la lisura o la expresión de fastidio que más dices? A mis, se puede decir, ¿no? Sí, acá le hemos dicho todo el mundo. Ay, pobre mis hijos. Los quiero, hijitos, pero mis hijos es con ch... A tus hijos también les... Ay, por Dios. Y ellos se ríen porque me dicen, ¿sabes qué? Te estás insultando a ti misma. El choque te calles. Es fuerte, ¿no? Pero así soy yo. No, que has sido, pero es tu personalidad y así la gente te quiere. Y mis hijos son tan tranquilos, no toman, no fuman, no dicen lisura. ¿De verdad? No. La gente me dice, no son hijos de Karim y tuyos no hay forma. No puedo creerlo. Estoy bien tranquilo. Mira. Bueno, bueno. ¿Está bien? Está bien, claro. Capuchino. A ver, ¿a quién te gustaría seducir o por quién te gustaría que te seduzcan? De todas partes del mundo. Ajá. Ay, 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 Dios. ¿Sac Efron? Ay, Dios mío. De ese chivolo. De chanchi. ¡Colágeno estás buscando, ah! De chanchi de pollo. Este... Brad Pitt es mi... Ay, sí, yo también. Tan lindo. Tengo un hombre tan... Más bueno que el pan. Perfecto. Que rico. Y de acá, Nacional. Nacional. Es que como los conozco a todos o de alguna manera hay un tipo de... De a mí... No sé, es más difícil, ¿no? Seducir. Pero, por ejemplo, avise a Andresito, lo hubiera protegido de la loquita. Y lo hubiera puesto ahí en... Te pones el pecho. Ahí le pones el pecho. Él iba a ser mi hijo en una novela. El hijito, yo me ponía ahí. Yo le devolvía. Tú no, tú no. Tú eres un caballero. Muy bien. Pero yo... Ay, ay, ahí le voy a la loquita. Hoy la salud mental está grave hoy. Y lo peor de todo es que a veces la gente responde. Y después... Porque a todos nos ha pasado que sí hay un momento de... Pero yo creo que después uno recapacita y tiene que decir... Reaccioné mal. Me excedí. Porque estoy con deudas, con eso, con eso, con eso, nada, nada. Disculpa, perdón. No lo hice bien. Yo voy a agarrar yo. Café expreso. ¿Con quién no trabajarías? Porque sí que te caes. ¡Ah, ya! ¡No, ya! No puedo contigo. Ay, no me he pasado. Ni afuera, ni en el extranjero. Así como que... Ay, ya no contigo no te estaba pasando. Me estresas, me estresas. No hay. No, no hay. Es normal, te llevas bien por eso. No, no, sí, no me... Además, es tu personalidad. Yo creo que la gente te acepta y así como tú es porque les caes bien, pues. No sé. Te vacila. No creo que haya alguien que... Además, chamba, chamba, qué boca. Pero no, no me ha tocado. Sí, chamba, chamba. Con el Vilche, pues, por ejemplo. El Vilche, no. Con el Vilche es este Carlos. Con Carlos Vilche. Porque el 20 veces le he dicho que me invita a su carro ese horrible que sube. Y no me ha invitado a ser partido, ni me voy a subir. Nunca con Vilche. No se hagas mal. El Vilche también, tan chévere. Ahí está, con él no. Vilche, chévere. No, qué notas. El Vilche es el alianza, mi hermano. ¿Qué a mí qué me importa? Con sus rulos, que se los hacía, porque yo, como yo tenía rulos, él también se hace sus rulos. Con ese no. Ay, Lili. Me has hecho la tarde, me he reído un montón. Ay, gracias. Yo no paro ya. Qué bueno. Ha sido un gusto. Ay, gracias. La verdad. Te conozco tantos años. Gracias. Gracias por la confianza. Muchísimas gracias. A ti felicitaciones también por este nuevo espacio. Muchas gracias. Por estar en algo diferente ahora. Sí, ¿no? Sí. Millenial somos ahora. Millenial. Se fue. Rodeada de milencitas. Ahí se mire. Ahí se mire. La chivalista, ¿eh? Lindo. Ese fue. Sus traerles el colágen. Muy bien. Es importante. Es importante. Gracias, Leslie, de mi vida. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Suscríbanse al canal de YouTube. Compartan. Comenten. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias infinitas por su valiosísimo tiempo que comparten con nosotros. De verdad. Gracias a todos. Saludos a Atlanta. Deja varios mensajes a Italia. Gente que nos ve. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, chicos. Gracias.